Bienvenidos al Demócrata TV, esto es el resumen semanal y a continuación les presentaré las noticias más relevantes de los últimos días. El pasado jueves el gobernador Javier Duarte de Ochoa dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado asumió el control de la seguridad en el municipio de Úrsulo Galván, además de que comentó que se iba a reforzar el operativo del Veracruz Seguro en el municipio de Úrsulo Galván y en la zona del Sotavento. En este sentido, el Ejecutivo Estatal señaló que nada ni nadie podrá hacernos retroceder en esta tarea superior de mantener seguro a la población. Ahora Veracruz está de pie y en un solo frente, decidido a ganar la batalla por la seguridad y prosperidad de los veracruzanos. Se fortalece la presencia de los integrantes del operativo Veracruz Seguro en Úrsulo Galván y en toda la región del Sotavento. Nada ni nadie podrá hacernos retroceder en esta tarea superior que es de todos los veracruzanos. Ahora Veracruz está de pie y en un solo frente, decidido a ganar la batalla por la seguridad y la prosperidad de los veracruzanos. Aquí en mis manos tengo copia de la sesión extraordinaria de Cabildo, la número 02, del municipio de Úrsulo Galván, en donde en su punto número 4 solicitan al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al gobierno del estado, la posibilidad para que se haga cargo de la prestación de servicio de seguridad pública municipal. Solicitud en estos momentos y de manera pública, estamos dando respuesta puntual al señor presidente municipal aquí presente, de manera favorable y de esta manera dando respuesta puntual al ayuntamiento, pero principalmente a la sociedad que vive en este importante municipio de Veracruz. Así es como respondemos a las necesidades de la sociedad por parte del gobierno de Veracruz. Debido a la colocación de entradas metálicas en las obras que se están realizando en la carretera Coatepec-Jalapa, esta permanecerá cerrada parcialmente en uno de sus carriles durante los próximos 15 días, afirmó el secretario de Comunicaciones en el estado, Raúl Sarrabalferat. En este sentido, recomendó a la población que regularmente utiliza estas autopistas que emplee vías alternas para evitar aglomeraciones en este tramo, como el camino antiguo a Coatepec por Briones, así como la carretera Coatepec-Las Trancas. Esto con la finalidad de evitar que en la zona en donde se está realizando la obra se congestione la circulación. Sobre lo que es más o menos una amplitud de cerca de más de 20 metros sobre el boulevard, demanda hacer un cierre parcial sobre uno de los carriles en esa primera instancia de este boulevard. Estamos informando a la población que prácticamente desde ayer y hoy formalmente iniciarían los trabajos y pidiéndole que hagan uso principalmente de vías alternas. En el caso específico de la carretera vía antigua que le llamamos la Coatepec-Jalapa vía Briones, en el cual serviría como una vía alterna para aquellos que quieran trasladarse a la capital, el caso de quienes se transiten y vayan a una mayor larga distancia, hacer uso de la carretera de Coatepec hacia Las Trancas. ¿Para qué? Para no generar algún tipo de embudo vial sobre esta parte del boulevard Coatepec-Jalapa, que tiene un buen flujo vehicular y en el cual, aunque no se cierra parcialmente, para aquellos que van a transitar a más larga distancia, hagan uso de estas vías. ¿Cuánto tiempo va a estar cerrado? Bueno, originalmente se considera un programa de 15 días. Nosotros hemos tratado de apoyar, colaborar. ¿Para qué? Para dar facilidades en la ejecución y ejercicio de esta colocación, de lo que son las traves, para tratar de reducirlo. Las acciones comprenden el deslizamiento de las traves metálicas, a través del apoyo y respaldo de grúas, y lo que es realización de soldaduras sobre los trabajos, tratando de atender las mayores prevenciones ante este hecho. Y creo que en este momento es importante ya pedirle a la población, a lo que había sido de manera preventiva anteriormente, que nos ayude y apoye en atender estas solicitudes. El presidente nacional de la CEMIC, Luis Zárate Rocha, exhortó al gobierno de Veracruz para que contrate empresas locales en la realización de obras como el libramiento de Cardel y la ampliación del puerto de Tuxpan. Estamos en un mundo global y, por supuesto, no nos podemos cerrar a las empresas extranjeras, pero hay que acotar qué quiere decir eso. Bienvenido cuando venga el capital, es bienvenido el financiamiento extranjero, son bienvenidas las empresas extranjeras que aporten tecnología, que contraten, y hay que ver el tema, no que subcontraten, que contraten a las empresas locales, las cuales, como bien lo señala, han demostrado capacidad técnica, solvencia financiera, ética profesional para ser un buen socio de una empresa extranjera. Lo que nosotros consideramos es que los proyectos estatales que no requieran financiamiento o requieran un financiamiento razonable, lo deben de hacer las empresas veracruzanas. La Secretaría de Comunicaciones y la de Protección Civil en el Estado firmaron en días pasados un convenio de colaboración. En este sentido, la Secretaría de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes, comentó que entre los beneficios de este convenio está la ampliación de la cobertura de la alerta temprana para avisar y orientar a la población en caso de que se presenten fenómenos naturales para que tomen las medidas necesarias. Venimos a firmar este convenio con el único objetivo que sirva de apoyo para el uso como parte de la protección civil dentro de las instalaciones del Centro Estatal de Telecomunicaciones, mismo centro que genera información de datos, centro en servicios digitales, así como en operaciones de la red de estatal, que permita su operación en conjunto, como el que está ubicado sobre las instalaciones del Boulevard Jalapa-Banderilla. Para Veracruz, esta colaboración entre ambas secretarías es de suma importancia. Un propósito fundamental de este convenio es la ampliación de la cobertura de la alerta temprana para avisar y orientar oportunamente con claridad a la población, especialmente a las comunidades más expuestas y vulnerables del Estado de Veracruz, que tiene más de 20.000 comunidades, y las tenemos que alertar acerca de la presencia o eminencia de los fenómenos perturbadores de origen natural o antrópico, con el fin de que se tomen las medidas preventivas adecuadas que puedan evitar, disminuir, reducir los daños o los riesgos que eventualmente su impacto pudiera causar. Con una inversión de 800 millones de pesos, en el mes de marzo iniciará la ampliación del aeropuerto de Jalapa, así lo aseguró el secretario de Comunicaciones, Raúl Sarrabal Ferat. Se calcula que en la modernización ascienda sobre cerca de 800 millones de pesos. Bueno, ahí sí queremos primero considerar ya tener las especificaciones para marcar un programa y calendario de oro. Es la certeza para poder llevar a cabo los trabajos. Al actual gobierno estatal le ha costado trabajo mantener el orden en la casa durante estos últimos dos años, sin embargo no ha tenido que ser rescatado por el gobierno federal, aseguró el mandatario estatal Javier Duarte de Ochoa. En este sentido, agregó que actualmente la entidad se encuentra en una situación de crecimiento, desarrollo y estabilidad económica y financiera. En entrevista, el Ejecutivo estatal se mostró a favor de la iniciativa que lanzó Enrique Peña Nieto, en la que explica que el gobierno federal no ayudará a los gobiernos que tengan deudas. Ayer hice un pronunciamiento y hoy lo refrendo ante ustedes. Estoy total y absolutamente de acuerdo en el documento, en la iniciativa que se está preparando. He estado en contacto con las autoridades federales, de manera particular con el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray Caso, al que le he manifestado de manera privada y ahora lo hago públicamente. El total y absoluto apoyo por parte de mi administración creo que es una medida responsable que las autoridades y los responsables de los gobiernos, tanto estatales como municipales, debemos ser responsables en el manejo de nuestros recursos que están a nuestro cargo, los recursos del pueblo que representamos cada una de las autoridades y que tenemos que ser muy responsables, cuidadosos y transparentes en ello. Por ello es que creo que es una medida buena. En el tema del rescate, de tanto se ha hablado, Veracruz no necesita ser rescatado. Hemos tomado las medidas adecuadas, hemos hecho lo que nos corresponde de manera responsable y Veracruz está en estos momentos en una situación de crecimiento, de desarrollo, de estabilidad económica y financiera. Nos ha costado mucho esfuerzo en estos dos años poner orden en la casa, pero lo hemos podido conseguir gracias a la responsabilidad, la transparencia y a la confianza que han tenido en nosotros los diferentes actores económicos y financieros y principalmente la sociedad. Le agradezco que nos siga en la página www.eldemócrata.com. Mi nombre es Itzel Villa, les recuerdo que esta fue una producción de El Demócrata TV. Los esperamos en la próxima emisión del Resumen Semanal. El Demócrata TV